El miércoles que pasó, se cumplieron cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y en Guerrero. ¿Se acordarán ustedes? A partir de estos cuatro años, ustedes ya pueden hacer sus gráficas mentales de lo que ha estado pasando en el país durante los últimos por lo menos 20 años para que tengan una memoria que pueda ser fresca. Porque en medio de la inconformidad, la falta de esclarecimiento del caso por parte de las autoridades, los familiares y los compañeros de las víctimas encabezaron muchas manifestaciones, muchas protestas que el martes derivaron en un ataque con bombas molotov, piedras, cohetones a las instalaciones de la zona militar 35 que está allá en Chilpancingo. Chilpancingo es la capital de Guerrero, ¿sabías? Es Chilpancingo. Y en el ataque, nada más hubo daños en la fachada de esas instalaciones militares. Pero ahí tienen ustedes perfectamente que estar vibrando las sensaciones y los sentidos de la gente. De la gente que no ha recibido justicia y de la gente que no ha impartido justicia. Los padres de las víctimas se reunieron con diputados federales, se reunieron con ministros de la Suprema Corte, les pidieron darle celeridad a la resolución de la creación de la Comisión de la Verdad ordenada por un tribunal y el apoyo de organismos internacionales, nacionales, para investigar por cuenta propia el caso de manera paralela a la investigación oficial que hicieron las autoridades judiciales durante la administración de Henry Monster. Justamente, Henry. Esas estrategias de kinder, de párvulos, ¿no? El día de la conmemoración, pues él estaba en Nueva York. Estaba en Nueva York. Yo creo que a lo mejor Henry no sabe que el karma alcanza. No importa que te vayas de México. El día que se conmemora el cuarto aniversario de la desaparición de los 43, cuando hay karma te alcanza. Aunque estés en Nueva York, aunque estés en Manhattan, aunque estés en las Naciones Unidas. Bueno, desde allá, Henry, pues, mandó un tuit. O sea, ustedes saben lo que es esa historia de los 43 a lo largo de los años y todo lo que involucra. Él mandó un tuit y reiterando que su gobierno está muy comprometido con la justicia y con los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Les digo que ahora ya pueden ver, ahora sí, periféricamente el asunto, de que Henry mande un tuit desde Nueva York. Porque si quieren ustedes una referencia, hablando de justicia, muy cercana, ya iremos a ese punto. Pero nada más piensen en cómo se está castigando a Javier Duarte. Nada más para que tengan ustedes ese rebote de tiempo, espacio y casos. O sea, el gobierno, dice, Henry está comprometido para ver ese asunto desde la verdad histórica. Pero, ¿qué piensas tú de esa misma autoridad que está comprometida a buscar la verdad? Si es la misma autoridad que está multando a Javier Duarte con 60 mil pesos. Ustedes dicen, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, en el caso, ya iremos al caso de Javier Duarte, pero en el caso de Ayotzinapa, a nivel internacional y nacional, la versión de la verdad histórica ha sido refutada por falta de evidencias, por violaciones a los derechos humanos de los involucrados en el caso, por el mal procedimiento de las autoridades que manipularon pruebas como les fue conviniendo. Bueno, este es el caso de Henry, el presidente que se va mandando un tuit desde Nueva York para las familias víctimas de Ayotzinapa. Y por el otro, es el presidente que se va. El presidente que viene es, ¿cómo se llama este hombre de Tabasco? Andrés. 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 Andrés Manuel López Obrador tenía que recibir el balón, incluso antes de que empiece su juego, pero se reunió con los familiares. Se reunió con los familiares justamente el día de la conmemoración de Ayotzinapa y se comprometió con los padres de los jóvenes a emitir en los primeros días de su gobierno un decreto presidencial para instruir a toda la administración federal a comprometerse con la investigación del caso. Andrés estuvo en un encuentro con los padres de los jóvenes desaparecidos y sus representantes y dijo el día primero de diciembre, o sea, cuando empieza, vamos a emitir un decreto para crear, si no se ha hecho, la comisión investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad. Esto fue en el Museo de Memoria y Tolerancia, en la CDMX. Ahí estuvo acompañado Andrés Manuel por Olga Sánchez Cordero, que va a ser la secretaria de Gobernación, por Alejandro Encinas, que va a ser subsecretario de Derechos Humanos y se comprometieron a crear una comisión de investigación para el caso. Entonces, también resaltó Andrés Manuel una cuestión que cayó muy bien en ese momento. Es decir, se ha actuado como si la verdad destruyera las instituciones y es al revés, es lo que le dijo Andrés Manuel a las familias. Entonces, la verdad fortalece a las instituciones. Claro, aquí depende para qué quieres las instituciones. Si quieres a las instituciones para que tus amigos se forren y al final los puedas sacar, bueno, pues entonces es otro sentido de la vida. Si quieres que las instituciones sirvan a la gente que son las que las paga, bueno, pues entonces es otro punto de vista, otra forma de ver y a lo mejor para todos otra forma de vivir, ya lo veremos. Pero que se fortalezcan las instituciones, que no se tema a la verdad. Por cierto, mis chamacos, antes que sigamos con la Galería Mañanera, déjenme saludar a mi primer violín. No, no se me había olvidado. Soy estúpido. Y de pronto digo, hago una cosa por otra y después regreso a la otra. Pero saludo a mi primer violín y saludo a toda esta orquesta sinfónica que me acompaña e interpretaremos para todos ustedes el Requiem de Mozart. ¡Oh! Lo hacemos otro día. Otro día. Finalmente es viernes la hueva. ¿Está bien? Además, me estaba entendiendo que el último viernes del mes no hay clases, ¿verdad? Sí, hoy no hay clases. Con razón. Yo, 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 pues me trajeron. Me trajeron y yo decía, puta, pero parece ciudad europea la chingada. O sea, no había tanto carro. Y hasta que me dijeron, no hay tanto carro porque no hay clases. Y yo no sabía. Fíjate, bendita cosa, los últimos, ¿qué? Los últimos viernes de cada mes. Los últimos viernes de cada mes. Bueno, ahora ya lo sé, ¿no? De cada semana. ¿Eh? Y de cada semana. También, ¿es cada semana o cada mes? No, cada mes. Los últimos viernes de mes. De semana tampoco. Los últimos viernes de mes. De cada semana. De cada semana. Bueno, ya ven ustedes, ¿por qué no podemos entrar en el Requiem de Mozart? No, 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 ahorita no podemos, ¿no? Pero bueno, en fin. Que la verdad iba a debilitar a las instituciones, no. Se debilitan las instituciones cuando se juega sucio. Cuando se juega sucio. Ese, 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 ya, ya, eso queda bastante claro. Pero quería yo que ustedes tuvieran perfectamente el contraste de todo lo que se ha dicho durante las últimas, nada más, no quiero forzarlos a que recuerden tanto tiempo. Del último mes que ya venía el cuarto aniversario de Ayotzinapa, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha replicado, todo lo que se ha cruzado en fuego de opiniones y de pronto, nos regala la vida y la realidad. El asunto de Javier es una burla del tamaño de la peor mentada de madre que puede recibir un ser inteligente. Para que vean ustedes de qué estamos hablando, cómo se procura la justicia. Y entonces, para todos aquellos que quieren ser doctos y dar la versión, la verdad histórica como una versión que pueda valer la pena, pues ustedes, disculpen, pendientes, pendientes de este tamaño y del tamaño que ustedes gusten. Mira, por ejemplo, en la comparecencia que hubo, ahora que fue el secretario de Hacienda, fue el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, fue a comparecer al Congreso y aseguró, fíjate, aseguró que se han logrado recuperar 100 millones de pesos de los recursos públicos desviados a través de empresas fantasmas desde la Cedesol y la Cedatu, en lo que se denomina la estafa maestra. Fíjate, fíjate lo que estoy diciendo. Ya se recuperaron 100 millones de pesos, ¿no? De la estafa maestra. No, que no existía. O sea, ven lo que es el desmadre institucional. O sea, por un lado, tienes a la gente que está diciendo, no, lo de la estafa maestra es un mito, hombre, no es cierto. Y sale la secretaria diciendo, no, nadie tiene pruebas, a mí qué, nadie tiene pruebas. Y de pronto llega el secretario de Hacienda y dice, ¿saben qué? De lo de la estafa maestra ya llevamos recuperados 100 millones. Ah, entonces sí había estafa maestra. Entonces sí hay, oficialmente sí hay estafa maestra. Bueno, durante la comparecencia en la Cámara de Senadores, González Anaya señaló que se logró sancionar omisiones, pero advirtió que muchas empresas no fueron localizadas. ¿Por qué? Ah, porque de verdad son fantasmas, pero no existen, otras no han estado sobre la faz de la tierra. Y entonces él dice, esto ha permitido recuperar 100 millones de pesos, así como determinar créditos fiscales por 5 mil millones de pesos. O sea, esta estafa maestra, acuérdense ustedes, Entonces, no fue cuando salió la investigación de la estafa maestra que el candidato Meade amenazó con demandar a Animal Político, ¿no, Paco? ¿Sí es cierto o no? Sí es cierto. Y no nada más los viernes de cada mes ni cada semana, todos los putos días, ¿o no? Y de pronto sale el secretario de Hacienda y dice, por cierto, llevábamos 100 millones recuperados de la estafa maestra. Entonces, tanto Cereza como Cedatu, mientras Rosario Robles estuvo al frente de ellas, otorgaron contratos a 186 empresas y personas por casi 7 mil 700 millones de pesos y 3 mil 400 millones fueron destinadas a 128 firmas fantasmas. Según el secretario de Hacienda, de las empresas involucradas en ese caso de corrupción, 16 ya habían sido publicadas en la lista negra del SAT, otras 62 fueron difundidas posteriormente y 35 han sido sujetas a auditorías fiscales. Dice, desgraciadamente, dice el secretario de Hacienda, desgraciadamente, estas empresas fantasmas son un vehículo que han utilizado delincuentes para ocultar su identidad y lavar dinero. Fíjate, bingo, hablando de lo mismo. Ahora sí, ahora sí que estamos hablando de lo mismo, secretario. Ahorita que estamos hablando de la estafa maestra, ahorita que estamos hablando de las empresas fantasmas, de las triangulaciones, de las deviaciones. Fíjense nada más, qué curioso, secretario, porque tenemos la información que una red de 11 empresas fantasmas usada para desviar 164 millones de pesos de la de Sedatu, cuando ya Rosario Robles estaba al frente de esa secretaría, tiene una liga con el exgobernador de Veracruz, Javier López. En las actas de cinco compañías por las que transitó el dinero saqueado de Sedatu entre 2016 y 2017, aparece como socio mayoritario o apoderado legal Alfonso Gómez Méndez, originario de Tuxtla Gutiérrez. ¡Ojo Chiapas! En todo este relato, ¡ojo Chiapas! Porque Chiapas tiene relación con varios asuntos que se van a estar malabareando finales de este sexenio, mediados del siguiente, por lo menos. Bueno, este señor originario de Chiapas, quien a la vez funge como dueño de un despacho de servicios contables que ha sido reportado ya por el SAT, por simular operaciones, y que durante el sexenio de Javidú, Javidú, el que está montado con 60 mil pinches pesos, ¿no? Bueno, formó parte del esquema de empresas fantasmas utilizado desde Veracruz para el desvío de recursos. Esas cinco empresas están ligadas con otras seis, que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales, según la información que obtuvo mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En la red chiapaneca, ¡ojo Chiapas! ¡ojo Chiapas! En la red chiapaneca de empresas fantasmas, se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el sistema quintanarroense de comunicación social y con televisora de Hermosillo. Una de las empresas que destaca en ese entramado es Agata, líderes especializados S.A.D.C.B. Ya de entrada, el nombre dice es que pinche, ¿no? Me cago, vea, pinche. Agata, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos. Esa compañía se constituyó el 31 de marzo de 2012 a nombre de un joven de 23 años de edad que acreditó como domicilio una vivienda muy humilde de un piso en una colonia popular del municipio de Soledad de Graciano en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Al poco tiempo de haberla creado la trasladó a Chiapas y en 2016 nombró como apoderado general a Alfonso Gómez Méndez residente del barrio Niño de Atocha de Tuzla Gutiérrez funge como dueño mayoritario de principal en ajena S.A.D.C.B. El despacho que ha sido reportado por el SAT por simular operaciones para desviar recursos durante el sexenio de Javidú el mismo Javidú que está multado con 60 mil putos pesos. Bueno principal en ajena fue creada el 14 de noviembre de 2011 en Tuca Gutiérrez por Gómez Méndez quien figuró como dueño del 90% de las acciones además de fungir como administrador gerente único de acuerdo con información recopilada por mexicanos contra la corrupción de impunidad su socio era un empleado de 41 años que tenía su domicilio en una casita de un piso en el barrio Colón de la capital chapaneca y que también ha aparecido en la constitución de otras empresas cuestionadas solo que con otros datos otros datos personales como su domicilio u otra fecha de nacimiento bueno aunque aparentemente se trataba de dos personas se confirmó que en realidad es una que es la la pinche clonación digo es una sola persona que aportó información distinta ante los notarios que constituyeron seis de las empresas en las que funge como socio apoderado lo anterior se corroboró al cotejar la credencial del elector que presentó para identificarse y el número de folio es el mismo o sea eres muy vivo hasta que eres pendejo eres muy brillante hasta que la cagas así bueno esta esta principal esta principal en ajena esta empresa principal en ajena obtuvo contratos por asignación directa por nueve millones quinientos mil pesos en el gobierno de Javier Duarte por concepto de supuestos servicios de comunicación y difusión de acuerdo con un informe del órgano de la fiscalización superior del estado de Veracruz cuando hizo la revisión de los contratos de publicidad esos servicios nunca se prestaron la empresa no contaba ni con instalaciones ni infraestructura el domicilio fiscal que aportó en los contratos corresponde a una casa de un piso con techo de lámina en la colonia La Pimienta de Tuxtla Gutiérrez imagínate ahí si vas a hacer los promos ¿verdad? de ese a ver si había luz ya nada más de entradas ¿no? se graba sí pero además a ver pongan las pilas en las cámaras se graba ¿no? a ver hagan hagan las fogatas para acá para la iluminación entonces de ese modo de simular la prestación de servicios con el gobierno de Duarte eso es con el gobierno de Duarte Gómez Méndez pasó a ser subcontratista de la sedá tu cabrón o sea esto ya nos lleva hasta poder elucubrar dije elucubrar que de pronto hayas construido toda una plataforma fantasma para que la usaran distintos necesitados ¿no? ¿por qué? porque los encuentras juntos en el camino ¿no? entonces fíjate el nombramiento como apoderado de Agatha líderes especializados en septiembre de 2016 se dio casi a la par de que esa empresa recibió contratos por 50 millones 811 mil pesos del sistema quintanarroense de comunicación social y por 83 millones 469 mil pesos de televisora de Hermosillo para realizar supuestos servicios de difusión a la sedatu ¿ya vieron ustedes el camino? tú subcontratas al sistema quintanarroense y al de Hermosillo ellos deben ya tener instrucciones a quien referirse para volver a subcontratar los servicios hasta que llega un momento en que ya puedes perderlo en el tiempo puedes perderlo en la secuencia y parece que ese ha sido el modus operandi de todos estos seis años entonces al año siguiente las intermediarias le otorgaron contratos por otros 30 millones de pesos a la misma empresa los mismos el quintanarroense y el de Hermosillo volvían a ocupar a esta empresa donde primero estabas confundido entre si eran dos personas la que manejaba una u otra hasta que se dieron cuenta que era la misma persona ¿no? todo esto mis niños y mis niñas si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta comenten compartan denle el dedito a quien quieran y suscribanse hola 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 hola